¿Qué tal? Feliz último día de agosto. Nosotros también estamos casi listos para atacar septiembre. Bueno, les mostré un poco cómo es la pulperia actualmente. Estamos limpiendo, hicimos algunas modificaciones. Les voy a mostrar. Una, una, una. Ah, una. Mira. En el almacén, hicimos una linda mesa de marmol. Viste. Ahora vamos a hacer una mesa grande para comer a la interior de la almacén. Una grande mesa de ocho, diez. Poder comer a diez en pleno. ¿Cuánto haces esta mesa? No me recuerdo. Yo sé que pesa mucho, pero, vamos a ver. Es una mesa de marmol que hace un metro sobre dos metros. Viste. Bueno. Una sobre dos. Entonces, bueno. Acá todavía queda el tanque de vino de la pulperia. Los nuevos pingüinos. El museo que está en work in progress también. Todavía no se terminó, pero, y después, no, después no voy después, pero, miren, esto es la cocina. ¿Viste? Un poco más grande. Un poco más abierto. No digo grande, no, no es verdad. Pero un poco más abierto. Con el mueble que había en la almacén, vamos a ponerlo aquí, con los motores y vamos a poder utilizarlo de nuevo. Bueno. Lo deo. Y la verquel, que está acá todavía. La linda máquina corta de fiambré, verquel. Así es. Bueno, hasta pronto. Normalmente, si todos los astras nos siguen, volvemos mañana a partir de la 12.00. Estamos aquí. Menús exécutivos nuevos. Y así es. Bueno. Y si los feos se quedaron acá, ¿viste? Tac, 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 tac. Y los lindos, ganaron la chera. Bueno, listo. Bueno, hasta pronto. Nos vemos, no se olvidan, reservar también, pulperiaquilapan.com, delivery también. Solo volvemos con todo. Acá tenemos un lindo video. Nuestro amigo Luis. Luis, que está en general de noche, pero hoy se levantó temprano para poder ayudar. Así es. Bueno, hasta mañana. Gracias. Gracias.